...de un adulto significativo, la organización familiar más amplia, la escuela, las redes sociales, tienen una importancia crucial, siendo la función del Estado lograr la equidad en esto a través de una estimulación adecuada en un tiempo oportuno y el acompañamiento de las etapas escolar y preescolar. Entre los 10 y los 14 años crece la capacidad del pensamiento abstracto, lo que le permite realizar una escolaridad secundaria, adquirir una profesión y de insertarse socialmente mejor a través de un mejor trabajo. Que la vida del niño primen los momentos donde los afectos, la recreación, el aprendizaje y constituyan el marco protector necesario para que sea sano. Si todo esto está presente, el niño tiene asegurado el derecho a ser feliz. Propendamos entonces a un consejo que siempre nos dan nuestros maestros en la sociedad de pediatría es la de propender a un niño sano en un mundo mejor. Gracias.